Iniciando conexión Todas las emisoras han sido conectadas Iniciando programa ¿Eres estudiante? Te mereces un 10 Ahora prueba 3 meses Gratis de Prime Student Y consigue 10 euros para gastar En Amazon Más información en veranoprime.ocio.new Prime Student patrocina este programa Ponte a día, ponte a día Cine, ocio y televisión Ponte a día, te enterarás De un tipo en actualidad Ponte a día, ponte a día hoy Muy buenas noches y bienvenidos al ponte al día Número 252 Hoy en el ponte al día hablaremos De los espacios verdes Para exprimir la nueva normalidad Hablaremos del coronavirus De nuevos cinemas lab También hablaremos de underconstrucción Del intenso calor que nos ponen alerta a cinco comunidades autónomas españolas De la plaza de España de Sevilla También tendremos la pregunta de la semana También tendremos la pregunta de la semana de mano del canal de Aprende con Nico Y la selección musical de Elena Nicolau Y la selección musical de Elena Nicolau desde Londres Yo soy Lorenzo Sastre, estoy en Palma de Mallorca Y os traemos este ponte al día Lleno de contenido Este programa es un programa de radio 4.0 ¿Por qué 4.0? Porque nos podéis oír por la radio tradicional Como en la Vosidenciosa Radio o Cionews Radio O también nos podéis ver en directo también En Youtube, YouNow, Twitch, Periscope y Facebook Que no lo podéis hacer en directo por lo que sea, por aquellas cosas Pues también podéis vernos en redifusión en formato vídeo En Youtube y en formato podcast En Spreaker, Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio Google Podcast, CastBox, Dirizer, Podcast Addict PodSacer y GeoSaf También podéis disfrutar al completo de los directos De la redifusión de los programas También podéis colaborar con este programa Quiero decir, haciendo los miembros de pago De CineewsTV en Youtube y en Twitch O dando likes y superchat En las respectivas plataformas Y hoy como buen viernes que es Pues nos vamos a la pregunta de la semana De la mano de Aprende con Nico La música en la pregunta de esta semana es Outfit if tea comes around De la biblioteca Epidemic Sounds Soy Robotin y te recomiendo que si no lo estás Te suscribas a La Voz Silenciosa A Oceanoes Televisión Y a Aprende con Nico Si este programa te gusta Pulsa like Hola, yo soy Cook Miembro del canal Aprende con Nico Y hoy os traemos la pregunta de la semana Fobia a Oceanos, Mares, Lagos, Etcétera Hoy en la pregunta de la semana De la semana De la semana Bienvenidos una semana más A este espacio para la curiosidad Para desmontar lejos Para resolver preguntas desafíales desde el principio de los tiempos Con la voz silenciosa Oceanoes Televisión Y Aprende con Nico Esto es La pregunta de la semana La pregunta de esta semana es ¿Cómo se denomina la fobia a mares, océanos, lagos, etcétera? Opciones Talaxofobia, talasofobia Taloxafobia, talosafobia, tolasofobia Difícil, mayor reto A pensar Con la voz silenciosa Oceanoes Televisión Y Aprende con Nico Esto es La pregunta De la semana Difícil, ¿no? Lo siguiente Porque a mí me suenan todas igual Pero bueno Vamos a seguir con el programa Y al final del mismo Sabremos la respuesta Así que vamos a hablar ahora De los espacios verdes Y es que Tras los meses de cuarentena La tendencia actual es recuperar el tiempo Principalmente en espacios abiertos Movido por el cual Hacer planes en entornos naturales Se presenta como una opción idónea En materia de naturaleza Bayona La región del sur de Bélgica Es un territorio que destaca por componerse De pequeñas ciudades poco aglomeradas Y con grandes y flondosas zonas verdes Lugares donde respirar Y recobrar La Sensación de libertad Con la posibilidad de realizar Un sinfín de actividades Ya sean activas O a nivel familiar Localizadas en el corazón De Europa Solo a poco más de dos horas Desde Barcelona Y tres desde Madrid Perderse por el rudo De Co Es la segunda cascada natural Más importante De todo Bélgica Que tiene 15 metros La de Co Se convierte en la segunda caída De agua más grande De Bélgica Con solo Solo por detrás De la de A ver si digo bien el nombre Reinhard Deinstein O algo así Que mide 60 metros También en Bayona En los alrededores De este importante fenómeno natural Se encuentra Co Adventure Un centro de actividades deportivas Por Las Areas Ardenas Espeología Rappel Pointval O recorridos en Jeep Son solo algunas de las opciones Que ofrece esta zona natural De Bayona Entre todas ellas La más original Es la que se conoce Como Dropping O caminata De orientación En grupos O de forma Individual Un helicóptero Aterriza En un punto Desconocido De las Ardenas Para que luego Los participantes Vuelvan Vuelvan solos Al punto De encuentro Solo con la ayuda De una brújula Y un mapa Toda esta aventura Se realiza Con el sonido Del agua De fondo Y una sensación De libertad Y de respirar aire puro Que ofrece Uno de los bosques Más frondosos De Bélgica Ubicada al sur De la región Todavía desconocida La todavía desconocida Ciudad de Tuín Alberga uno de los Paisajes naturales Más formidables De Bayona Sus jardines Colgantes Ahora convertidos En una atracción Turística Su origen Se remonta A la fortificación De la ciudad De tiempos pasados Los burgueses Que residían Dentro de la fortificación Convirtieron Las terrazas En jardines Para disponer De algún Pequeño reducto De naturaleza En el interior Estas transformaciones Hoy en día Son a día de hoy Los jardines Colgantes Son también El lugar Donde nació Donde nació El vino De Clos Des Zouves Uno de los Más emblemáticos De Bayona Visitar la ciudad Y probarlo Se ha convertido En un Impresistible Perdón En un Impresistible Que ya Ya que este vino No nació allí Por casualidad Es como consecuencia De la posición Ascendente De los jardines Y del impacto Solar Que ha generado Un microclima Propio Para la plantación De los viñedos Que se produce Este vino Suave Y natural Además Si A esta región Se la conoce Como La tierra del agua Bayona Los lagos Eudeure Son Su máximo exponente Ya que Son el complejo Acuático Artificial Más grande De Bélgica Esta zona De la provincia De Genaro Ofrece Múltiples actividades Lo suficientemente Atractivas Para pasar allí Un día entero Como por ejemplo Jugar al golf Entre lagos O practicar Paddle surf O también Subir En un autobús Amfibio Para conocer Y recorrer Los estanques Entre todas las opciones Que se ofrece En esta zona Destaca especialmente El tour cicloturista Por los lagos De Eudeure Un recorrido De 32 kilómetros Esta es Su única dificultad El kilometraje Porque es totalmente Llano Y empieza En la pequeña Villa de Cer Cerfonteine Y a partir de ahí Resigue A la orilla De los tres lagos Del complejo Farm Space Platte de Tajit Y Eudeure En las zonas En zonas señaladas Está permitido Incluso Bañarse Pero también Puedes hacer Kayak Y es que En el río Lesi Cercano a las Ardenas Es el escenario Ideal Para practicar Con la canoa Especialmente Para los que Quieran iniciarse En este deporte Gracias a su Poca profundidad Además Una zona Particularmente Bella Con vistas Al castillo De Walsing De Dinant Y rodeado De paisajes Verdes Cuevas Prehistóricas O imponentes Rocas Para descubrir La zona Haciendo kayak Que se puede hacer En un viaje Sencillo Y tranquilo A través del río O bien Combinarlo Con otras actividades Como el Point Ball Las bicicletas De rail De rail O visitar Las históricas Cuevas De Han Mi Mioti Miotonía Miotonía Ahora Es el proyecto Unipersonal De Luis Feru Compositor Sevillano En cuyos Inicios De la década De los 90 Le compusieron Al colgarse Una guitarra Y emular Le impulsaron Perdón A colgarse Una guitarra Y emular Las tonalidades De aquellos cantantes Que militaban Dentro de la generación X Algunas Reminiscencias Quedan En Sus Composiciones Actuales Pronto Se sentirá Atraído Por el sonido Envolvente De formaciones Post Rock Como Explosión In The Sky O los escoceses Muguay Que Le llevaron A Indagar En el sonido Ambient Conectado Directamente Con la música Electrónica Artistas Artistas Como Bombo Telefón Telavit O Aparat Cautivaron Al artista Y formaron Parte De su imaginario Ahora Vamos a escuchar Un avance De su proyecto Personal Miotonía De Es el teaser Del señor Dorado De Imaginer or No spezie versículo Pod Pod O Pod 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 Próximamente está mi otonía en disposición. Hablaremos más cuando se vaya estrenando este tema. Buen momento para escuchar un tema Around the World de los Red Coaches. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vamos hasta Chile ya que las autoridades sanitarias de Chile han anunciado este viernes las primeras zonas que saldrán de la cuarentena tras meses de encierro domiciliario preventivo. La primera fase del plan paso a paso establecido por el gobierno para aliviar las restricciones sanitarias de la subsecretaria de la subsecretaria de la subsecretaria de Chile. ha explicado la subsecretaria que siete comunas de municipios de la región metropolitana a la que pertenece Santiago de Chile y dos de la vecina región de Valparaíso levantarán y avanzarán a la segunda fase del plan de desconfinamiento que permite el levantamiento de la cuarentena de lunes a viernes. El consejero canario de Sanidad, Blas Trujillo, ha anunciado que a partir de este fin de semana de hoy mismo, aumentará la vigilancia policial y perseguirán todos los incumplimientos de la normativa en lucha contra la COVID-19, especialmente las fiestas clandestinas y para ello se agilizará el régimen sancionador con una normativa más rápida, precisa y dura, con coordinación, apoyo y respuesta a disposición de todos los cuerpos policiales en la vía pública y calles y también en las fiestas clandestinas, en lo que ha dicho Trujillo, consejero de Sanidad de las Islas Canarias. La Organización Mundial de la Salud ha reportado 284.196 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, es la cifra más alta en un solo día. El número de fallecidos también ha sido alto en comparación con las cifras del último mes. Según la OMS, en las últimas 24 horas se han registrado 9.753 fallecidos en todo el mundo. El dato más alto desde el pasado 30 de abril. Como hemos avanzado antes, el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep María Arguimón, ha defendido este viernes la decisión del gobierno de Cataluña de cerrar las discotecas y salas de fiestas en toda Cataluña, ante el poco margen de actuación que dejan los rebrotes de coronavirus. Arguimón ha asegurado en declaraciones a los medios que se trata de una medida dolorosa y no deseada, pero es necesaria para contrarrestar una situación complicada en la que la pandemia va aumentando en Cataluña. Pues defiende que el cierre de estos locales ayudará a frenar los contagios que se producen en unas horas y en una situación en la que el cumplimiento de las medidas es más complicado. La autoridad palestina ha vuelto a imponer el confinamiento durante el fin de semana ante el repunte de casos de coronavirus, según ha anunciado el Ministerio del Interior Palestino. El portavoz del Ministerio, Ghazan Nimer, ha detallado que la medida prohíbe los desplazamientos entre las gobernaciones cisjordanas y autoriza únicamente la abertura de farmacias y panaderías. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha reconocido durante una entrevista en Más Vale Tarde, el programa de La Sexta, que hay que poner remedio e ir tapando los agujeros para contener los rebrotes y no hay que tener que dar pasos atrás, por lo que no descartan cerrar también en Madrid el ocio nocturno. El gobierno de la ciudad de Sao Paulo ha anunciado este viernes que el carnaval de 2021 queda aplazado a la espera de ver cómo evoluciona la pandemia de coronavirus en Brasil, que ahora mismo es el segundo país más afectado del mundo por el COVID-19. El alcalde de Sao Paulo, Bruno Covas, del Partido Social de Molotra, basrileño, ha explicado en rueda de prensa que los desfiles de las escuelas de samba y demás celebraciones callejeras son incompatibles con las medidas para prevenir el coronavirus. La celebración de botellones en Asturias ha quedado prohibida desde hoy mismo. para evitar brotes de coronavirus asociados al consumo de alcohol, sobre todo entre jóvenes. A pesar de que en ningún punto de la comunidad autónoma se han dado este tipo de casos, al contrario de lo que ocurre en otras zonas del país. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha admitido este viernes en una entrevista con la BBC que su gobierno no entendió la naturaleza del COVID-19 durante semanas o incluso meses. Si bien descartó haber sido lento en ordenar el confinamiento, entre los posibles errores del gobierno en la gestión de la pandemia, cita comprender el alcance de la propagación del virus de persona a persona sin síntomas. Y aunque reconoce que la gestión de la pandemia pudo hacerse de manera diferente, subraya que él se adhirió como el pegamento a los consejos de sus asesores médicos y científicos. Las Naciones Unidas han vuelto a denunciar este viernes las autoridades de Zimbabue, que podrían estar empleando la pandemia del coronavirus como un pretexto para reprimir la libertad de expresión y las libertades de reunión y asociaciones pacíficas en el país. Naciones Unidas tiene constancia de varias detenciones de periodistas, entre ellos el reportero de investigación Hope Wei Chinono, arrestado el 20 de julio por incitar a la violencia pública tras expresar en su Twitter su respaldo a las protestas nacionales contra la corrupción gubernamental. El contagio del... perdón, nos vamos hasta México. Y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sostenido este viernes que no está científicamente demostrado que el uso de las mascarillas ayude a evitar el contagio del coronavirus. En el marco del auge de la pandemia en el país. No quiero entrar en polémica en este tema. Si se considera que con esto se ayuda, entonces lo haría. Pero no es un asunto que esté científicamente demostrado. Es lo que ha dicho el presidente de México, preguntado por qué no usa mascarillas en sus apariciones públicas. Ecuador ha superado este viernes los 79.000 contagiados de COVID y Quito, la ciudad con más casos por el momento, ha registrado un aumento de 257 positivos con relación al día anterior. Según el reporte del diario del Ministerio de Salud Pública de Ecuador. De acuerdo con los datos oficiales, por pruebas rápidas y PCR se han confirmado 79.049 positivos en Ecuador, donde 5.468 personas han fallecido por coronavirus. El Ministerio tiene además en sus registros 3.422 decesos probables por coronavirus. Y cambiamos de tema y es que Novos Cinemas Lab, el programa de orientación para realizadores y realizadoras noveles de Novos Cinemas, que se desarrollará en el marco de la próxima edición del festival del 15 al 20 de diciembre en Pontevedra, abre su periodo de recepción de proyectos. El Lab consiste en un encuentro que el festival organiza entre cineastas noveles y agentes cualificados y especialmente sensibles a proyectos cinematográficos de naturaleza independiente. La finalidad de esta reunión es que los realizadores y realizadoras puedan adquirir las competencias y habilidades necesarias para poder defender con el mayor grado de operatividad, funcionalidad y rentabilidad posible sus proyectos en una futura situación de naturaleza comercial. La convocatoria para participar en el Lab está abierta a cineastas de cualquier parte del mundo, a condición de que el proyecto con el que se presentan suponga su primera o segunda película. La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 15 de septiembre y los proyectos a presentar podrán encontrarse en cualquiera de sus fases de desarrollo. Momento para el tema What You Know de Two Door Cinema Club. Estas temperaturas también se prevé intenso en Extremadura, donde ambas provincias mantienen aviso amarillo durante el fin de semana por riesgo de alcanzar los 37-39 grados en la Siberia extremeña. Vegas del Guadiana, en el Tajo, Alagón, Meseta Cacereña, Barros, Villuercas y Montanchez. En Castilla y León se ha activado también el aviso amarillo durante el fin de semana en el área del sur de Ávila y Salamanca por valores de 37 grados. Mientras que en Castilla y La Mancha hay aviso amarillo en todas las provincias, salvo en Guadalajara, por altas temperaturas que oscilarán entre los 35 grados en la Serranía de Cuenca y los 39 grados en el Valle del Tajo. Cataluña continúa con alerta amarilla por tormentas con posibilidad de granizo en las provincias de Barcelona y Girona, donde se prevé la acumulación de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. La EMET también avisa de que con alerta naranja hay riesgo de fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las personas y las actividades usuales. En alerta amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad en concreto. Y ahora Stolen Dance de Milky Chase Ahí estaba este temazo de Milky Chase con Stolen Dance. Y ahora vamos a hablar de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que subió anoche en las tablas del Singular Fest, en una de las citas programadas dentro de la segunda edición del festival, que desde el pasado día 17 se viene celebrando en la Plaza de España de Sevilla. Espacio emblemático que se reinventa como escenario para activar la oferta y el consumo cultural de la ciudad. Bajo la dirección de Juan Luis Pérez, el programa interpretado incluyó Gitanería en dos cuadros, la versión original de 1915 de El amor brujo de Manuel de Falla. Para el que subió al escenario la cantadora Esperanza Fernández, así como una segunda parte dedicada a la obra de fantasía para Gentil Hombre, de Joaquín Rodrigo, que contó con la interpretación a la guitarra de José María Gallardo del Rey. Un Singular Fest llegará a su fin esta noche con Mastodonte. El nuevo proyecto de Asier Exenandía, que subirá al escenario la transfiguración del Mastodonte, una celebración de la vida, una fiesta donde se mezclan distintos estilos musicales, desde la electrónica hasta el rock, pasando por el barroco, lo íntimo del funk, lo experimental, lo clásico y la música dance, un cóctel sonoro que encierra la celebración definitiva. A lo largo de estos días han pasado por el escenario la obra de teatro La Fiesta del Chivo, una trepidante sesión de tres días, 17, 18 y 19, dirigida por Carlos Saura, diseñador del cartel de esta edición y basada con la novela del escritor Mario Vargas Llosa, según la adaptación de Natalia Grueso. La obra cuenta con un reparto encabezado por Juan Echenove para narrar los últimos días del dictador Trujillo en la República Dominicana. El portugués Salvador Sobral protagonizó la siguiente cita en el Singular Fest de Sevilla. El cantante y músico, ganador del Festival de Eurovisión en 2017, presentó el pasado día 21 Alma Nuestra, un espectáculo en el que fusiona jazz y música cubana junto al pionista cubano Víctor Zamora, acompañados por Nelson Casáis y André Sousa Machado. Le siguió el cantautor gallego Joel López, uno de los músicos más representativos e influyentes de la escena independiente y la nueva canción española, Alma, el proyecto de Deluxe, y reconocido como Mejor Artista Nacional en los Premios de la Música Independiente de 2013. Joel López ha presentado en Sevilla los temas de su último trabajo discográfico Alma de Oro, junto a otras composiciones de su trayectoria. El pequeño inhib deception. El 알려jo de devoluciones de su trayectoria. ¡Gracias! Y ahora es un buen momento para resolver la pregunta de la semana de la mano del canal de Aprende con Nico. Con la voz silenciosa, Ocio News Televisión y Aprende con Nico, esto es la pregunta. De la semana. Esta semana la pregunta planteada para el final del ponte al día es algo complicada, por lo que la recordaremos antes de resolverla. ¿Cómo se denomina la fobia a mares, océanos, lagos, etcétera? Opciones. Talaxofobia, talasofobia, taloxafobia, talosafobia, tolasofobia. ¿Cuál será la respuesta correcta? Te daré unos segundos para pensar. Si es necesario, pausa el programa. La respuesta correcta es la opción B, talasofobia. La talasofobia es el miedo irracional al mar, una condición que provoca en quienes lo sufren un pánico por acercarse a una playa o a navegar en un barco. Etimológicamente, el término proviene de los griegos, talasa, que significa mar, y phobos, que quiere decir miedo. Ha estado interesante la pregunta de esta semana. La verdad es que no creo que sea un buen regalo para una persona con talasofobia un crucero. Por cierto, la próxima semana intentaré traer una pregunta con opciones más sencillas, porque las preguntas de estas últimas semanas no las consigue acertar ni el realizador. Espero que esta pregunta y este programa te hayan gustado. Si has aprendido, si te has informado, si te has entretenido, pulsa me gusta. Y no olvides seguir a la voz silenciosa en Cinews Televisión y Aprende con Nico, quienes hacemos posible este programa y esta pregunta. De nuevo, muchas gracias por vernos, por escucharnos en directo diferido en cualquier plataforma. Gracias por tu apoyo. Os espero la semana que viene. No faltéis. Hasta la próxima semana. Cuk, echa el cierre. Otra semana que no acierto, no acierto. Pues bueno, para recuperarme de toda esa información, vamos a escuchar Rabbit Hole de Jackbook. Bueno, y con este temazo llegamos al final del programa de hoy. Y de esta semana, que ha sido una semana de este primer aniversario con pequeños cambios, pero que irán llegando más cambios durante las próximas semanas. Nosotros volvemos el lunes con un nuevo programa y esperamos que lo hayáis pasado bien, os haya gustado y todas esas cosas que ya sabéis que nos gusta decir a los youtubers y a los programas de radio. Nosotros volvemos el lunes a las 9 y media, como siempre. Y nada, sed buenos, portaros bien y sobre todo, mantener la distancia de seguridad y llevar la mascarilla por vosotros y por todos los demás. Hasta el lunes. Feliz fin de semana. ¿Eres estudiante? Te mereces un 10. Ahora prueba 3 meses gratis de Prime Student y consigue 10 euros para gastar en Amazon. Más información en veranoprime.ocio.news Prime Student patrocina este programa. Más información en veranoprime.ocio. 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 Más información en veranoprime.ocio.